Bueno, un año más y qué bueno, ¿eh? Un año más y esperemos que os haya gustado la celebración de Santa Eulalia. Acabamos ya de repartir las orejuelas y el vino blanco y un poco mistela. La verdad que un día estupendo hemos pasado. Ya, pero además de los bonitos. Bueno, bueno, pocos años tenemos en Santa Eulalia, un día sí. Otros años tenemos que andar pisando nieve, hoy no ha sido necesario. Y con la presencia de los discos. Sí. También un lupo, ¿no? Pues sí, ha celebrado la misa de Santa Eulalia y la verdad que sí, es un lujo tener una persona como el Obispo de Santander en la fiesta de nuestro pueblo. El pueblo, ¿cómo va? ¿Qué tenéis así últimamente en cartera? Pues nada, estamos haciendo distintas actividades los fines de semana para dinamizar un poco el pueblo, con conciertos y eso. Y luego pues seguimos trabajando en distintos proyectos. ¿Se puede hablar de alguno? En principio no, en principio pues seguimos con distintos proyectos que esperemos lleguen a cabo. Y habréis pedido, bueno, este año es un año extraño, ¿no? Porque hay elecciones. Sí, este año en mayo hay elecciones, como cada cuatro años. Pero ya habréis, por ejemplo, pedido la subvención para los trabajadores del verano. Sí, sí, ya están, ya están solicitados. Ya acabó el plazo hace un mes aproximadamente y se supone que para el mes de mayo aproximadamente empiecen a trabajar. Empiecen a trabajar. Pues muy bien, a seguir disfrutando la fiesta. Venga.